Estoy muy bien acompañado acá por un técnico muy querido en Primera División, como es el Huevo Rondina, Sergio Rondina. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ahí en el piso. Gracias por arrimarse hasta acá. Bueno, escuchabas ahí atento el debate de los muchachos. Y le quedan un par de días todavía, va a estar lindo. Mucho río y boca, ¿no? Está bien. Es lógico por lo que se juega, por lo que genera. Hoy me hacían, unos chicos me preguntaban y uno dice, todo lo que generó la llegada de Maradona del fútbol argentino o a nivel mundial, otra vez la expectativa va a estar en lo que va a ser la revancha en la cancha de Boca, ¿no? El mundo mirándola y ojalá que sea un gran partido, que sea todo en paz, que sea una fiesta, porque va a estar con todo lo que genera Maradona y ahora un River Boca, a los que somos parte de esto, es algo muy lindo poder vivirlo y ser parte, ¿no? Ojalá que sea todo en una fiesta. Bueno, ¿y cómo analizás este presente de Arsenal? Que perdieron el otro día frente a Argentino, que hizo un partido parejo, pero bueno, hasta acá, ¿qué análisis podés hacer? No, es bueno, es muy bueno el presente. En resultados, en rendimiento, estamos a la altura de lo que es el torneo, que era la incertidumbre que teníamos cuando arrancamos esto. Un equipo que, bueno, el otro día en cancha con Argentino, ocho de los once, son las primeras armas que están haciendo en primera división, entonces, la incertidumbre era si podíamos desde un principio ser competitivos, estar a la altura de la Superliga. El equipo lo está, creo yo que podemos seguir mejorando y en pos de eso estamos, ¿no? Tenemos que sumar muchos puntos para mantenernos, no es fácil, pero hemos hecho buenos partidos y estamos contentos desde ese lado. Bueno, Hernán, muchachos, ya los escucha Sergio Rondina aquí en su casa, en Midland. Hola, Sergio. Primero eso, ¿estás siempre ahí? ¿Estás siempre en Midland? Sí, vivo cerca, vivo acá a la vuelta, mis hijos juegan acá, mi señorita es parte de la comisión, la gente que preside el club es amiga, así que pasamos... En mi infancia la pasa acá adentro, ahora ya de grande no tanto, pero sí, ayer estuvimos en la cancha viendo el partido, así que estamos bastante seguidos. Bien. ¿Cuál es la explicación de que Arsenares se haya adaptado tan rápido? Viste que cuando subieron había un hueco muy largo para volver a jugar y siempre cuando hay pocos partidos, en el arranque, vos decís, si arrancás mal te pueden ya mirar todo de costado, como que ya estás afuera. Se acomodaron muy bien, pero además jugando bien. ¿Qué has encontrado del equipo? Es que nosotros apostamos a una continuidad de trabajo, ¿no? Hay jugadores que ya hace un año y medio que están con nosotros y buscamos salir de la pretemporada a jugar todos los amistosos con equipos de Superliga. Viste, vos cuando salís de una pretemporada quizás vas buscando rivales de otra categoría para ir aflojándote. Nosotros apostamos a eso, entendiendo uno que si estos chicos agarran esa intensidad, ese ritmo que hay en primera división, o si se aclimataban rápido, podíamos ser competitivos desde un principio. Paso eso y sumado también, ¿no? Que muchos equipos se van armando sobre la marcha. Nosotros ya contábamos con una estructura que venía del ascenso y lo potenciamos, salvo Piovi y Parisi, el resto de los jugadores que hemos traído han jugado en primera división, son jugadores de primera división, algunos han tenido mayor o menor rodaje el torneo pasado, pero sabíamos que no iban a dar ese salto de calidad que necesitábamos nosotros como para que la brecha se acorte un poco más de la diferencia que hay entre una categoría y otra. ¿Ves mucho la tabla? Porque nosotros, por lo general, los martes arrancamos mirando la tabla y va cambiando, y va cambiando mucho. Y decimos que, bueno, que hoy ustedes, Central Córdoba y Aldo Sibi son más difíciles de seguir porque pierden dos partidos, bajan, ganan dos partidos, suben. Hoy Arsenal está muy bien. Aldo Sibi el año pasado hizo una campaña parecida a la que están haciendo ustedes, pero ahora bajó muy rápido porque no les fue bien y está dividiendo distinto. Central Córdoba sube y baja. ¿La ves mucho o pensás más que nada en sumar y sumar? Porque de esa forma sabés que vos sumando zafás. Uno, la veo. El otro día tengo 15 minutos punteros. Muy bien. Sabemos que tenemos que llegar a los 40 puntos. Nosotros llegando a los 34, de ahí en más cada punto que sumemos les va a doler a los equipos que divide por 3, porque obligamos que de ahí en más tengan que triplicar o triplicar los puntos que saquemos. A partir de los 40 me parece que no vamos a depender de nadie. Hay que llegar a los 40, falta mucho. Pero es a lo que apuntamos, ¿no? A veces nos preguntan si están bien, te aspirás a otra cosa. Yo creo que es tan chico el margen entre salvarte y entrar a una Copa que creo que tanto Central Córdoba como nosotros, que somos los recién ascendidos, si logramos salvarnos seguramente vamos a estar muy cerca de una clasificación a la Copa Sudamericana. Entonces, creo que lo primero que tenemos que enfocarnos es en mantenernos. Que parece que no fuera un gran objetivo, pero para un equipo como Arsenal que descendió, que volvió a ascender en un año, mantenerse sería muy importante. No sería volver a crear esos cimientos fuertes como para mantener, sino volver a pasar por lo que pasó. Sergio, sos un hombre que ha pasado por todas las categorías del fútbol argentino, Primera D, Primera C, Primera B, Nacional, y también la primera ya con otras experiencias, y con esta ahora. ¿Qué Superliga te has encontrado? ¿Qué es lo que has encontrado en esta nueva oportunidad en la Primera División, o sea, íntimamente hablando? ¿Y cuál crees que es la categoría más complicada que tiene el fútbol argentino, la más peleada? A ver, yo me... Bueno, Primera División es distinto a todo, ¿no? Por la exposición que tenés, por a las canchas donde vas, los rivales que enfrentás. A mí me tocó dirigir en el 2016, yo te digo que ahora es quizá un poquito más desigual, en el sentido que los grandes tienen dos o tres jugadores por puesto y a los demás nos cuesta. Después, lo que tiene lindo el fútbol y lo que es el fútbol argentino, los partidos salen parejos, pero en campeonatos largos, yo creo que va a ser difícil que un equipo chico o mediano pueda campeonar, como pasaba antes con los torneos cortos. Y después, ahora, bueno, con el tema... Sí. No, 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 dale, dale, también, también. Y después, en cuanto a las categorías, creo que con la reestructuración, ahora la B metropolitana no es tan competitiva como era el año pasado, pero creo que la más complicada, porque había equipos historios que habían jugado en Primera División que estaban mucho tiempo ahí y no podían ascender, es como que se arma un cuello de botella, los jugadores van pasando de un lado a otro, se conocen sus mañas, se conocen todo. Equipos que sin historia se arman bien y pelean, cuando van esos plateístas que piensan que con la camiseta y porque jugaste en Primera, tenés que ganar todos los partidos. Me parece que la B metropolitana era la más difícil, ahora no tanto, me parece que no es tan competitiva con el tema de la reestructuración, y bueno, hoy la B nacional está durísima. La muestra atrás de los equipos que le han tocado descender, salvo San Martín de Tucumán, al resto le está costando acomodarse. Cuando pensás en esos 40 puntos que necesita Arsenal, ¿cómo te los imaginás? ¿Se puede planificar? Es muy difícil, ¿no? Porque lo dijiste bien, es muy parejo. A este equipo grande de local le empatamos, y de visitante a aquel le ganamos, y este equipo denominado, chico, de casa no podemos perder, y acá sumamos tres, y allá uno. ¿Te pasa eso por la cabeza? ¿Se puede pensar de esa manera? Nosotros sabemos que hay equipos que podemos competir de igual a igual, y sabemos que otros equipos, ¿no? Que tienen que tomar recaudos y que pueden sufrir. Pero bueno, optamos por mantener una idea de juego, y se la transmitimos a los chicos, y tratamos de hacerlo en todos los partidos que venimos jugando de la misma manera. Nosotros fuimos a jugar a Cancha Racing, como fuimos a jugar a Defensa, o fuimos a jugar a Godoy Cruz, sabiendo que los riesgos que tomábamos, ir a jugar a la casa del campeón, pero también sabíamos que habíamos entrenado, y esperarlo atrás, y recuperamos, y tenía el arco a 70 metros. Digo, ¿cómo llego? No lo lastimo nunca. Entonces, bueno, también, claro, era un poco a decir, mostremos nuestro trabajo, tenemos buenos jugadores, lo podemos hacer. Después, bueno, nos tocó perder, pero el equipo ya tiene una identidad, ¿no? Hay veces que lo podremos lograr, hay veces que no, hay veces que el rival nos va a dejar jugar, hay veces que el equipo se va a tener que poner el overall y trabajar y correr más de la cuenta, pero apostamos a eso, apostamos a mantener lo que nos llevó a lograr el ascenso a primera división, a mantenerlo en primera, y creo que la mejor decisión que hemos tomado, y los jugadores están convencidos, y seguramente que seguiremos lo haciendo hasta que los resultados nos acompañen. Si sea un momento que no se dan, obviamente que le vamos a tener que buscar la vuelta para que el equipo vuelva a funcionar y a sacar puntos, ¿no? Juego, el mes que viene te toca enfrentar a Gimnasia Diego Maradona. ¿Tenés alguna historia personal con él? ¿Cómo son las expectativas como entrenador y personales? No, no tengo ni, soy maradoniano, voy a cumplir 48 años, así que ya en el 79 nos levantamos temprano para ver el Mundial Juvenil, pero más allá de eso, no tuve ninguna experiencia personal con él, no tuve la fortuna de cruzármelo, y nada, seguro cuando arregló, lo primero que me fijé es que en qué fecha jugábamos con Gimnasia. Encima falta muchísimo porque nosotros en el medio tenemos el partido con Colón y bueno, Colón va a jugar la Sudamericana, o sea que nosotros jugamos el 3 de noviembre con Boca y después recién vamos el 20 y pico a jugar a La Plata, se va a hacer eterno. Le voy a querer ganar porque estamos peleando ahí el descenso, pero si puedo le voy a pegar un abrazo enorme porque es uno de un tipo que uno lo idolatra y nos ha hecho muy feliz y ha sufrido con las cosas que le han pasado y bueno, a uno lo pone muy contento, creo que realza el fútbol argentino, un poquito lo que hablábamos en principio, más allá del Boca y River, lo que generó la vuelta a Maradona a dirigir el fútbol argentino, a todos los que somos parte de esto nos hace muy, a mí por lo menos me hace muy feliz. Sergio, recién lo decías en broma que nos estabas escuchando con el debate del River y Boca, del Boca-River que se viene y también decías, y lo que falta todavía, los días que quedan. Yo te quiero preguntar como técnico de Arsenal a vos, ¿es bueno para Arsenal que River tenga la cabeza puesta en ese partido con Boca? ¿Es algo beneficioso? ¿Pueden sacar una ventaja ustedes de esto teniendo en cuenta que Arsenal va a ser el último rival al que va a enfrentar River previo al partido? Yo creo que no van a estar los 11 que van a jugar el martes y para los que entren va a ser una oportunidad como para saber que pueden ser parte de los que vayan al banco, igual que lo salen todos ahora a Libertadores, ¿no? Sí. Pero yo digo que los equipos que están a ese nivel durante tantos años, no lo hacen a ese jugador, lo hacen en un plantel, ¿no? Hace que los que, bueno, les toque jugar compitan y hacen que no bajen nunca el nivel los que están jugando, que hay una competencia interna muy grande y están esperando tener sus chances para mostrarse. Por algo están jugando con esa camiseta y son parte de ese plantel, ¿no? Entonces, viste, te ponen suplente, juega Prato, juega Poncio, juega Coco, juegan todo. Viste, descansen. Que descansen Gallardo también ese partido. Que descansen todos. Pero bueno, seguramente que para los chicos, para mis jugadores va a ser un lindo partido de jugar. Para muchos va a ser cumplir un sueño, enfrentar esa camiseta o 15 días después entrar a la bombonera. Y para nosotros va a ser muy difícil, muy difícil por la competencia que tiene River y por la calidad de jugadores que tiene. Y para vos, Rondina, cuando vos te parás en un vestuario y en otro vestuario. No, yo soy el mismo. Soy el mismo y estar en el jugador, valorar cómo somos nosotros como cuerpo técnico, no, y después será un tema ya del jugador. Nosotros tratamos de manejarnos de la misma manera, con respeto, cuidando al jugador, cuando tenemos que tomar algunas determinaciones, pensando en el equipo. Siempre está el equipo por encima de los nombres. Y en ese sentido nos manejamos siempre. Después está convencer al jugador, que hay chicos a veces que son más importantes cumpliendo algunas funciones, que no estén tan a gusto y tratar de convencerlo y hacerlo entender que es importante para el equipo. Pero después en la toma de decisiones, en el manejo diario, nos hemos manejado de la misma manera con jugadores de primera división como jugadores del ascenso. Nosotros cuando... Y vos hoy, digo, nosotros también nos vemos nuestra carrera, va cambiando. Pero vos en la tuya, cuando te acordás del primer club que dirigiste fue Midland. Sí. Cuando te acordás de aquel, ahora pasaron 13, 14 años. ¿Cuán diferente sos, independientemente de las canas, no? Sí. No, y mucho. Mucho. Y si vos te acordás la primera nota que hiciste, esta también, ¿no? Vas a decir, mirá cómo hablaba vos, esto, lo otro. Y esto es lo mismo. Uno, el otro día me decía el profe, ya llevamos, o llevo dirigido más de 500 partidos. Así que, obviamente que hay muchos cambios, que hay situaciones que uno la ha vivido y la maneja de otra manera. Trato, decir, de disfrutarlo el día a día. Lo disfruto como el primer día que arranqué. Delego más que antes, quizá por una cuestión de necesidad, antes tenía que... Y no estaban, viste, que ahora están las transmisiones partidarias, todo, antes no existía. Entonces, para ir a conocer un equipo de la D o de la C, tenía que repartirte, capaz que iba a tres partidos ese fin de semana y el que me tocaba dirigir a mí, para ir conociendo a los rivales. Hoy tenés un... Éramos tres, hoy tengo una mini pyme, somos nueve en el truco técnico. Entonces, aprendés a delegar, aprendés a delegar. Es la realidad, uno mira lo que tiene que mirar y después, bueno, confío mucho en la gente que está al lado mío también y uno lo va aprendiendo también con los años, también de ver crecer a mis hijos y disfrutarlo, porque pasan rápido y crecen rápido. Entonces, uno a veces esto es una vorágine y no te das cuenta y dejás de lado un montón de cosas que son los que después están al lado, ¿no? En las buenas y en las malas. Pero hay que, ahora en la etapa de crecimiento, uno quiere acompañarlo, está cerca de ellos, entonces también uno aprendió a delegar un montón de cosas sin quitarle responsabilidad al trabajo. Escuchame, ¿por qué son nueve? ¿Por qué necesitas ocho más? A ver. No, y porque sí, porque tenés que estar en todos los detalles. Y yo te digo, a ver el cuerpo técnico, porque si vos te ponés a pensar, también está la parte de kinesiología, de utilería, de todo, que no dependen de uno, pero sí, uno toma las decisiones y de acuerdo a lo que uno pide, también esa gente está a la orden de uno. Pero sí, después yo tengo, a ver, tengo dos, el profe general, que es Javier Carnero, Nacho, que está en el tema de gimnasio, y tengo, bueno, al novio de mi sobrina, que está estudiando, y también le damos una mano y le está estudiando para profe y lo metimos. Muy bien, muy bien. Después tengo Luciano Castillo, que es una de las partes analistas de video, que trabaja la parte defensiva, Pepe Moreno, la parte de volante, Facundo Gareca, que es mi mano derecha con el tema de delantero, está Cristian Galván, que se sumó también para hacer una parte de análisis en tiempo real los días de partido de nosotros para cortar y tener las imágenes cuanto antes para poder mostrarla. Mirá si te decían en Milna que ibas a tener en tiempo real un analista, ¿no? ¿Qué le decían? Pero tomatela. sí, pero bueno, te obligan, la situación te va obligando, la situación te va haciendo que todas estas cosas vos las pongas al servicio del equipo. Claro, claro. Y después también, yo escucho lo de, una vez lo escuchaba Gorosito hablar, ¿no? Es decir, no necesito que un dron, si le están ganando la espalda al cuatro, y es verdad, pero yo sé que Gorosito también lo usa para ver un montón de otras cosas, no solamente te sirve para eso, ¿no? Sí, sí. Te sirve para un montón de cosas, y la tecnología también para el jugador, cuando vos estás filmando hasta un entrenamiento, ya para el jugador es distinto, ya no tiene la mano en la cintura y ya tiene que correr porque te dice algo, mirá, acá tenés la demás, mirá cómo hiciste este ejercicio, mirá cómo hiciste este entrenamiento, y claro, la competencia también hace que el jugador no se relaje y esté siempre entrenando al 100%, pero te va obligando, esto va creciendo tanto que te va obligando, hoy la Superliga te manda un informe de los últimos cinco partidos del rival, una cosa de loco. Sí, sí, sí. Ya te va... A nosotros también nos sirve, pero a nosotros también lo mandan, está buenísimo, porque vas siguiendo algunas cosas y ya llegás con algún detalle que quizás no tenías tan en la cabeza, imagina ustedes. Sí, tal cual, tal cual, pero vos también, vos imaginate que una vez por eso te decía de delegar, vos tenés que estar pensando en armar el once en esto y te llegan esos datos y tenés que leerle los datos y no te enfermás, es imposible, por eso tenés que tener gente ahí de confianza que te dé una mano. Sergio, me agarro de dos respuestas que diste en esta entrevista muy rica que estamos hablando de fútbol, me es inevitable porque al principio del programa debatíamos sobre Boca, sobre Alfaro, si puede cambiarnos, y vos dijiste que Arsenal está preparado para ir a jugar de la misma manera en todas las canchas. Fueron a jugar a la cancha de Racing como lo hacen habitualmente y como lo vienen ensayando. ¿Se puede cambiar el ADN de un equipo en corto tiempo para hacer algo distinto o es inevitable que la idea del entrenador ya esté impregnada? No, depende de las características de los jugadores que tenés. Es la realidad. Nosotros apostamos a esto desde un año y medio de trabajo y quizá y quizá podemos ir a jugar a una cancha con los mismos 11 jugadores que jugamos local, quizá variando alguna posición, pero sí ya tenemos bien en claro un montón de situaciones de juego o lo que pretendemos. Después, sí, el ADN lo tenés, pero bueno, depende también, no son todos los jugadores de la misma característica, ¿no? Y son equipos que tienen muchas variantes dentro del plantel y con jugadores de distintas características que te pueden dar otra impronta. Sergio, no escasean los jugadores de esos equipos. Claro. No, 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 claro, claro, pero a lo que voy es a que, por ejemplo, vamos a suponer si la matriz de Boca del equipo de Alfaro es quizá ser más defensivo. Sí, te entiendo. ¿Vos creés que en 15 días se puede cambiar las piezas para transformarnos en algo completamente ofensivo o no? ¿O la esencia del equipo no se puede cambiar tanto? Sí, pero puede ser más combativo jugando 25, 30 metros más adelante. Y como lo ha hecho en muchos partidos, Boca ha tenido muy buenos partidos en la bombonera siendo un equipo que ha presionado 20 metros más adelante y siendo mucho más agresivo. También puede depender de eso, no que te salga jugando todos los tiros, que te dé la vuelta, pero sí te puede ser mucho más protagonista jugando 20, 30 metros más adelante. Y otra de las respuestas que viste que me pareció interesante, yo tengo el defecto de todo trasladarlo y imaginármelo en Boca, te pido disculpas de antemano. Pero vos hablaste de a veces tenemos que agarrar a un jugador y convencerlo de hacer otra función que quizá no le gusta tanto. ¿Hasta dónde el entrenador tiene que identificar dónde poner un jugador en otra posición que no termine siendo perjudicial para el futbolista pero que uno cree que es mejor para el equipo? cuando sabés que no tenés otro para que la haga. Cuando vos no tenés otro en el plantel que pueda cumplir esa función y necesitar de ese jugador lo tenés que hacer. Me parece que pasa por ese lado, ¿no? por esa necesidad. Después, uno lo que decía más que nada es a veces que hay jugadores que son más importantes entrando del banco por cómo se adaptan al juego, por la lectura del juego que hacen y porque son capaces de cambiar el rumbo de un partido sea cual sea el resultado, ¿no? Y hay otros que les cuesta más entrar desde el banco. Entonces, uno también saber hacerlo sentir importante ese jugador número 12 que digámosle que sabés que en cualquier momento del partido te puede entrar y te da soluciones. No es fácil encontrarlo y no es fácil que el jugador a veces vos decís el jugador entra uno ha sido jugador y te ha tocado ir al banco y si entraste y anduviste bien y pudiste capaz no sé, hiciste una jugada de gol o hiciste algo y decís bueno, el otro partido juego y otra vez al banco y otra vez al banco y entonces está en el entrenador de hacerlo sentir tan o más importante lo que están entrando porque ese jugador le aporta soluciones al equipo saliendo del banco de relevo pero bueno pasa también por el convencimiento del jugador de hacerlo sentir importante y explicarle el porqué le está tocando en ese momento esa función. ¿cuánto tiene que ver o cuánto se puede sostener una idea sin resultados? porque evidentemente lo que le está pasando hoy al Faro es que su idea parece no haber convencido en Boca como si convenció en Arsenal y en estos 15 días alguna cosa va a tener que cambiar y no ser él y lo que pasa que bueno es un mundo hay de diferencia entre un club a otro y otro tipo de obligaciones yo creo que cada uno tiene una idea de juego una idea de un sistema que lo ha llevado a dirigir tanto tiempo y lo ha llevado a dirigir a Boca entonces yo creo que hay cosas que no las va a negociar y va a seguir apostando lo mismo que lo ha llevado a hacer la carrera que ha hecho y tan exitosa pero volvemos un poco a lo mismo cambiará el posicionamiento de Boca en donde se pare si para 20 30 metros más adelante y un equipo que es agresivo y que corre y que te presiona seguramente que va a ser un partido muy distinto al que fue en el Monumental donde le cedió la iniciativa a River Sergio yo creo que debe pasar un montón de facetas en la cabeza de él y analizará y creo que es un técnico sumamente inteligente como para que el día de la final o hará todo lo posible como para dar vueltas de historia el otro día nos visitó Ariel Holland y hablaba de que se había encontrado con Guardiola con Pochettino y que él comulgaba mucho con esa idea lo tiene bien definido yo le doy a Rondina la posibilidad en un café hay cuatro sillas una la ocupas vos con que tres entrenadores de todo el planeta fútbol te sentarías o te gustaría sentarte a charlar sobre fútbol y aparte coincidas con esa idea ¿no? a mí me gustaría juntarme con el Chacho con Jense y y sí Gallardo también me gustaría lo fácil lo armamos nosotros eso llévalo al Diego para hacer una mesa de un ricardo claro truco de seis te puedo con el Diego me di Diego sí Diego seguro ¿cuánto te gusta el fútbol? seguro que sí ¿cuánto te gusta el fútbol? ¿cuánto me gusta? sí ¿de uno al diez? mucho mucho muy bueno diez diez por esto que decías y te has perdido muchas cosas que recién yo me quedé con la familia que te perdés cosas que te te has perdido muchas cosas por estar tan metido en el fútbol sí tuve la suerte del nacimiento de mis dos hijos tuve pero uno porque el más chiquito fue el 24 de marzo fue el primer día que se declaró el día de la memoria sí entonces fue feriado y pude concurrir buena puntería metiste bien y el otro tiene un poquito más ¿eh? buena puntería metiste bien sí y el otro escuchá como es el fútbol no estaba en colegiales y me quedaban seis meses de contrato y bueno hubo un gerenciamiento el día que rescindí contrato nací al más grande así que estaba sin trabajo nació mi hijo y me quedé sin trabajo ese día las cosas de fútbol pero después sí actos de colegio miles me los pierdo todos porque son a la mañana y uno trabaja entonces es muy difícil estar y algún cumpleaños también por estar en una concentración o viajar pero bueno uno lo hace para ellos está más que claro y recién uno lo hace para ellos hablábamos entre nosotros y acá hay un hincha de arsenal en este momento de verdad de verdad hay un hincha de arsenal ¿por qué lo decís así? como que fue una rareza y no hay tantos no hay tantos en el estudio hay un hincha de arsenal que nos contaba algunas acciones que hacen con arsenal solidario y que te has prendido y mucho a eso ¿por qué lo haces? porque es lindo ayudar a la gente que ayuda que se desinteresadamente que que va a lugares que que donde hay gente que realmente la pasa mal o necesita ¿no? sea lo que sea de ir a una escuelita a la costa ahí en Sarandí donde hay chicos que que quizás van a la escuela para poder comer al mediodía tener un plato de comida una merienda o ir al garra a llevar unas batas donde hay nenes que están internados en un pabellón esperando que los vayan a adoptar o con algún problema de salud y esas cosas ¿cómo no te va a dar ganas de ayudar a esa gente que ayudas interesadamente y que que da una mano? entonces uno trata de de darle una mano en ese sentido y si no nos cuesta nada obviamente sí hay veces que 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 los tiempos son cortos ¿no? pero bueno cuando se te viene esa imagen a la cabeza hay que hacerse el lugar para poder a poder ayudar muy bien y para dar fe que no estaba preparada la pregunta Sebastián de Estefanis es el el hombre de la grúa acá de la grúa por nosotros el plato pero porque Seba sí Sebastián está y le da una mano grande a Alejandro Garro que es el que maneja el departamento de Arce Solidario así que un saludo grande para Seba muy bien nos vamos con esta sí gracias Sergio ahí Cristian cierra la nota y abrazo grande un placer de verdad charlar con vos bueno otro para ustedes gracias a los tres sabes Hernán que que en un par de fechas visita Boca la primera vez que va a estar como entrenador Sergio en la cancha de Boca el día de su cumpleaños y va a ser el primer partido después del superclásico por copa o es una fiesta o eso se prende fuego no drástico va a estar picante es una fiesta a ver de un lado del otro muchacho para mí el 3 de noviembre el día de mi cumpleaños y si como técnico va a ser la primera vez que me toca enfrentar a Boca con Río lo va a ser la quinta allá pero me ha pasado copa argentina y estar en la zona esa cuando nos enfrentamos con Boca es el único grande que nos ha enfrentado y la bombonera he ido a jugar uno como jugador un amistoso cuando jugaba en Chacarita y otra cuando dirigía los Andes un amistoso pero con gente la primera vez vas a meter una pincha especial ahí y si el sábado con Río 8 de la noche y con Boca seguramente la gente del Orgutí ¿sabés que nunca repetís nunca nunca repetís un traje un saco ¿verdad? algo yo no creo que saco no después obviamente hay combinaciones que sí pantalón o zapato pero seguramente me va a preparar algo olvidate olvidate ¿sabés qué? y con Río el sábado a las 8 de la noche ideal me parece ya el otro domingo 11 de la mañana ya va a ser más informal está bien está muy bien gracias Sergio abrazo gracias por gracias por acercarse hasta acá